Bueno, esta fue una mañana complicada para los vecinos de la zona de la calle Alberti, de la Lugadavia, porque en este caso, de acuerdo a lo que ha trascendido, en Alberti casi al 500, anduvieron también los amigos de lo ajeno. Aparentemente violentaron una puerta, rompieron la cerradura, para ingresar a un patio interno de ese domicilio, que está en esa zona, donde se informa que el espacio solo se utiliza como patio, dado que se encuentra anexo a una vivienda. No hubo denuncia en este sentido, pero sabemos que allí estuvo trabajando personal del gabinete de criminalística, con la autorización de los dueños de este lugar, y se estima, es posible, probable, se analiza, que por allí se hayan fugado los presuntos delincuentes que intentaron ingresar, mediante un boquete, en el supermercado La Anónima de Rivadavia, esquina Alberti, de nuestra ciudad. Repito, estaría concatenado lo que aquí ocurrió con lo que aconteció en el supermercado La Anónima. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.